Bueno, mi nombre es Emanuel Molina y trabajo en el área de edición de la editorial Eduvín desde hace unos 6, 7 años ya va a ser en este año que empieza. Tengo dos hijos, soy también profesor de lengua y literatura y doy clases en la uni. Me gusta mucho mi trabajo y les deseo un feliz 2017 a todos.